jóvenes si te da miedo gastar en equipos de audio muy caro pero sin embargo ya le quieres entrar un poquito al saborcito de lo que es la música en alta división jóvenes bienvenidos al canal del audiófilo si no quieres gastar mucho dinero en equipos de audio pero ya quieres empezar a probar un poquito de lo que es ese sonido en hi-res te presento de la marca de jay khali el j a 02 este es un dac bueno un dangle dac es que ya ves cómo se ponen el martus y el royce es que es un dangle dac bueno más este es un dac para la banda este pequeño dac lo que va a hacer es que en los equipos más recientes de los celulares ya no contamos con el jack 3.5 si es que hacemos para suplantar esta falta de jack bueno pues le metemos un dac estos dac además de que nos van a ayudar a escuchar la música de nuestro teléfono móvil tiene también adentro un sistema de transistores y de chip dac que te van a ayudar a escuchar la música de mejor forma a como tú lo escuchabas cuando lo tenías aquí integrado el 3.5 ya que también te ofrece un nivel de amplificación más que justito y correcto para audífonos yo diría que hasta 150 oms así es este no es un equipo que te vaya a amplificar en gran medida audífonos muy demandantes eso es obvio pero qué es lo que vamos a ganar pues que veanlo es realmente muy pequeñito tiene la virtud de decodificar archivos en high res hasta 24 96 eso es maravilloso porque el high res empieza precisamente en el 24 96 bueno 24 48 también se considera ya high res pero si tenemos la virtud de llegar hasta 24 96 está fantástico y mira es realmente muy pequeñito muy práctico aquí vamos a hacer algunos cacharros como ya es costumbre en este canal y déjame decirte que tiene algo muy muy bonito tiene una muy buena integración con el mundo quarks el mundo quarks acaba de hacerle una revisión nuestro buen amigo el audiófilo o sea yo y bueno yo comentaba que este audífono necesitaba por lo menos un mínimo de amplificación para que se escuchara al 100% que tanto es ese mínimo bueno pues este es un ejemplo perfecto incluso este match que ya tuve yo la oportunidad de estar escuchando antes de empezar este vídeo suaviza mucho esas partes tan duras y ásperas que pude notar en el sonido del mundo quarks recuerda yo les dije que es el mundo 4 aunque sea muy famoso entre los audiófilos de entrada no es un audífono tan fácil de comprender de inicio se puede sonar tanto mamonerto decirte eso pero bueno recuerda que este canal siempre le ha gustado irse hasta la cocina en cuanto a los detalles de la calidad del audio entonces si tú ya estás familiarizado con este mundo y no quieres gastar mucho y ya tienes tu mundo quarks bueno pues esta es una maravillosa oferta para poder amplificar tus mundo quarks o cualquier audífono que esté dentro de esos rangos del hasta los 150 oms y lo va a ser de maravilla este amplificador dac ojo para que lo puedas activar en tu teléfono tienes que tener conectado el audífono no traes espantar si conectas primero el dac y no tienes puesto el audífono no te va a responder necesitas tener conectado así el combo la cadena de audio para que tu teléfono te lo reconozca este don google dac es ideal para empezar a utilizar ya sea spotify lo puedes utilizar ese es un tema que tengo pendiente spotify se puede utilizar con dac no vas a ser el beat perfect que es otro tema que también tenemos por ahí desarrollado pero las mejoras que te pueda ofrecer aunque no sea high res existen y están muy bonitas también viene listo para ser utilizado con cobus con saida y como no con el usb player pro que hoy por hoy es el programa o la app más recomendada para los temas más ricos y más puros de la audiofilia vamos a estar haciendo ya te la sabes varios vídeos cacharreando con lo que se puede hacer con este minúsculo dongo este es uno de los dac más pequeños que he utilizado y la verdad está muy práctico no siento que se que se salga tan fácilmente de todas maneras si lo traes en el pantalón de una u otra forma buscará la manera de desafarse así que ten cuidado ahora si tú me preguntas que es mejor utilizar un dac bluetooth o un dac de ese tamaño definitivamente el dac bluetooth va a ser mejor pero estamos hablando de que el dac bluetooth más barato que yo conozco que vale la pena pues cuesta mil pesos y este dac pues como te comento menos de 100 déjame en la cajita de los pedernales que opinas de un dac tan pequeño como este lo adquirirías o no estamos en contacto compañero si hay temas que platicamos en los vídeos audiófilos que de repente no se está familiarizado con mucho gusto puedes preguntar recuerda en este canal no es obligatorio que en la sección de comentarios hagas preguntas exactamente del tema que estamos platicando puedes hacer preguntas de lo que tú quieras aquí lo que nos importa y lo que más nos llama la atención y queremos es que tú como usuario nuevo de la audiofilia pues le agarres ese gustito ese saborcito jay culli seguimos en contacto i